vamos a jugar ya te peluquearon perdiste como 5 kilos de pelo ay no trae ganas ya vimos anda pelona se encuentran las greñotas que floja me saliste como te quedo el pelo borrego esquilado ya se ve ya que está el otro bombón el sorte y ya quedó bien flaca ahora hasta noviembre Que le crezca bien el pelo Porque lo tenías hechos Nudos, nudos, nudos Adiós